Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. El uruguayo Leonardo Fernández no ha tenido el protagonismo esperado este Guardianes 2020 en los Tigres de la One, motivo que hace pensar en que el ex del Toluca no continúa en la plantilla norteña, sumado a que varios equipos de la Liga MX y la MLS lo tienen en mente. Los Diablos Rojos son el principal candidato a hacerse de los servicios de Leo, incluso el presidente de Toluca, Francisco Zúñiga, ha manifestado que su prioridad es regresar al charrugal conjunto rojo junto a Luis Quiñones, quien además ya vistió la camiseta roja y entregó buenas cuentas. Asimismo, TUDN asegura que la directiva de las Águilas del América tiene en mente reforzarse con el crack de Tigres, aunque algunos clubes de la MLS también buscan llevarse al sudamericano. Si estos equipos quieren llevarse a Leo, tendrán que abrir la cartera. De acuerdo con diversos medios, Fernández solo saldrá de Tigres en compra definitiva a un precio que ronda los 12 millones de dólares. Así que, aficionado escarlata, ¿qué piensas? ¿Crees que la directiva del Toluca pueda convencer a Leo Fernández de regresar y soltar el dinero para que Tigres lo deje salir? Comenta allá abajo.